Ok, agarré uno, llenate acá No, ¿qué pasa al caimán? Miren lo que es eso, loco Hola, buenas a todos, ¿cómo van, gente? Venimos nuevamente a Green Hell Capítulo de hoy, como no podías de otra manera Otro viaje con Achahuasca, gente Ya saben, directos en Twitch, en la descripción del video Y en el comentario fijado, les dejo el link para ir a seguirme Todos los miércoles, 18 horas, y viernes, en Argentina Estamos en directo, y sin más nada que decirles Yo con Green Hell Gente Llegó la hora Joder, a pequeña Mierda, antes no me lo hacían creer Joder, a pequeña Joder, me que no tengo Ni una puta rama, vení A desforestar, man A desforestar, acá Gente, prepárense Preparen todos sus sentidos Se viene el viaje, se viene Se viene el viaje, se viene Recolectar Se viene el ritual Se viene el ritual, se viene A encender esta movida Un ayahuasca rico, rico, rico Para Combatir el frío y la lluvia No, no está lloviendo Gente Acá lo puedo oler, huélanlo El aroma de la ayahuasca calentito Venga señor Allá vamos Ok, con un tazón ahí rico Vengibre Tiene todo esto Ah Ok Ok, viajamos Abandonar ritual Ah, es como los dos primeros Que hicimos, se acuerdan Estaban muy buenos Ok Ok No sé que se supone Que tengo que hacer Hay pez Verde, pez azul Y pez no apto a altónicos Supongo que será rojo O marrón No sé Tengo que agarrarlos Ey Esperen loquitos Vengan Vengan para acá locos Desaparecieron Che, estoy como nadando Pero A ver si voy para arriba ¿Me muero arriba? No me dejan salir Ok, ok Sigo avanzando Por donde me mandaste man Ah, pará Voy al principio Voy al principio Pero me ahogué arriba Ah, miren Acá me sube En la En estas burbujas Me sube Bueno Voy a buscar los peces Habían ido acá a la izquierda ¿Verdad? Uno para allá Otro para allá Y otro para No sé Quién sabe dónde Esto me llena Miren ¿Vieron ese caimán? Ey Ahí está Este pez Este pez Este pez Ok Agarré uno Llenate acá No ¿Qué pasa el caimán? Miren lo que es eso Loco Mejor me voy de acá Ah, ya está Ah, ya está No Pero Ah, me ahogo Me ahogo Me ahogo Che, pero que Empecé ya con unos guardados Acá hay otro Creo que me lo contó El que agarré primero Rápido, rápido, rápido Ah, es un segundo Ah, es un segundo O sea Se ahogan No tienen vida Es literal Me falta un Che, tengo caimán arriba La puta Ok Uno estaba allá Otro acá Y el otro que está Para aquel lado Supongo Ahí, ahí, ahí Donde están las pirañas ¿Aire? No A ver si ataco Por este lado Ahí Venga Ah, ok, ok Los junté Mírenlos ahí nadando Bien, gente Paso uno listo Ahora hay que ir Por el Por estos Los no Estos no los encuentro Ni en pedo Esos naranjas, gente Avísenme A ver Bueno, se ven amarillos Igual Síganlos ¿A dónde van? Uno, dos, tres Ok Uno fue para allá Vamos a llenarnos acá Acá caimán Supongo que mientras Que yo no suba No pasa nada, ¿no? O sea, acá donde estuvo Antes no está Llenate de oxígeno Acá tampoco Llenate de oxígeno One-chan Voy a ir siguiendo El camino de las burbujas Ey, calménse De vuelta a caimán, ¿eh? Miren el caracol El caracol es enorme Junto a oxígeno Que acá hay piraña Así que debe estar por acá Acá no hay Me voy a ahogar acá Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido Eso, eso, eso Acá está, acá está, acá está Uno Ah, y cuando lo agarro Desaparecen las pirañas, ¿eh? Ok, entonces Hay que seguir a las pirañas Y ahí están los peces Básicamente Miren, hasta acá En las nueces ¿Las ven? Hasta acá En las fucking nueces Allá veo pirañas Respira acá Lo que no veo es al pez ahí, ¿eh? Ah, y lo vi Y lo vi A ver si llego a Bordear esto Y atacar por aquel lado Necesito ir juntando oxígeno Allá está el otro también, ¿eh? Creo que primero Voy a buscar a aquel Por acá abajo, a ver Agarralo, agarralo, agarralo Ahí está Y toma aire Uy, el aire Al límite Al límite el aire ¿Cómo hago para atacarlo? Desde arriba No hay manera este pez Está lleno de pirañas Ahí, rápido Ahí, ahí, ahí Al medio, al medio, al medio Al medio, al medio, al medio Eso, eso Bien, gente Tres Me faltan estos grandotes, ¿eh? Tiene sentido el viaje que me pegué No es que es un viaje Porque entiendan Que es la tribu de pescadores Así que Está bien Va, los últimos No sé para dónde fueron Me parece que me faltó uno, ¿eh? Hay una aldea Miren, va cambiando Es la aldea, o sea Están como pasando por partes del juego Esto sí que es flashero, ¿eh? Son distintos mapas del juego, gente Esto sí, ¿eh? Es una lata, es verdad Donde me meto Es una lata Todo está grande Somos nosotros Que estamos chiquitos No es que todo está grande Estamos nosotros Ahí hay un pez, ¿eh? Dame aire Tiene que estar por acá Espera que no los encuentro Va Punta aire Ey, junta aire, man ¿Dónde estás? No lo veo, gente ¿Ustedes lo ven? Me morí Sí, acá es donde quedé antes Pero Tiene que estar por acá el pez No lo veo, lo único Bueno, voy a ir allá Que es más obvio Era como azul Pero se ven Se ven como en el amarillo Ah, no Se ven en azul Uy, azul Olvídense Son esos azules, gente Acá, aire, 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 aire Uf Allá tiene que haber otro oculto Que no lo estoy encontrando, ¿eh? Quiero ver, tengo que ir de una hacia arriba Tengo que cargar aire Y después seguir caminando Si no, no voy a llegar Cargar aire acá Ahí está, ahí está Ahí lo voy, ahí lo voy Ahí uno ahí adentro, ¿eh? Ahí uno ahí adentro Ok Ahí uno ahí adentro Bien Ok Me falta uno Se fueron todas las pirañas de acá O se fue solamente la Ese cardumen Se fueron todas Es aire Acá hay pirañas Acá hay pirañas Ahí está el pez, ¿lo ven? Agárralo Bien, 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 bien Listo Vamos Listo Los tres peces Qué flash este viaje, gente Miren las luces Se refueron, ¿eh? Los creadores se refueron Ok, ¿y ahora? No me deja abandonar Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está Volvimos, gente Me dieron un tótem Es el tercero, ¿eh? Acuérdense que cada ritual nos dio algo Ah, me dejó en una ¿Dónde rayos me dejó? Ah, me dejó ¿Dónde? Ah No, sí Sí, estoy en la cueva en la mitad Entrada de cuaderno Encuentro las ayahuasca Creo que estoy Es esta cueva, ¿no? Estamos acá 26, 24 26, 23 A ver Sí, soy un genio Es esa cueva Por la leyenda me di cuenta Ok, esperen Voy a volver a base Voy a grabar Ya tengo sanguijuelas Ok No tengo nada ahora Perfecto ¿En qué horario me dejaron? 11 de la mañana No me dejaste en un buen horario Terminado ¿Ahora cómo encuentro los ayahuasca? ¿Qué dice? RGB Ahí fue donde encontramos el primer muerto ¿No? Sí Sí Ahí es en la parte 1 Donde está el primer cadáver Absolutamente Es ahí ¿Cómo está mi base? No me la robaron, ¿no? Mientras que me pegué un viaje No, ok Ya encuentro los ayahuasca O sea, de acá no tengo más nada por hacer Quiero ir a ver Lo que les decía Esto Porque seguro que por acá sigue la historia, ¿eh? El campamento de Jay He Me falta ir a ver Está acá Acá no sé qué puede haber Creo que acá estaba la aldea La aldea principal estaba acá O estaba acá No me acuerdo ahora Creo que estaba acá la aldea principal, ¿no? Porque acá está el campamento de Jay He Estoy seguro Este es el río que en el 1 nos perdemos Acá tendría que poder escalar Que es donde ¿Se acuerdan? En el 1 que se caen Que tienen en el tutorial Que empiezan a escalar y se caen Es acá Acá tendría que venir a verlo Nos queda recorrer esto, ¿eh? Creo que Lo que nos queda es recorrer la parte de abajo del mapa Ok, lo dije en el directo No sé si lo voy a dejar en el video no editado Pero la parte de abajo del último mapa Para ir a lo que era el campamento De Jay Higgins al inicio A ver qué es lo que hay por ahí A ver si la historia continúa por ahí o no Pero gente Hasta acá con el video Espero que te haya gustado Si fue así Un like De modo apoyo a la serie De modo apoyo al canal Si no te gustó Bajá un dislike Pero dejame en los comentarios Porque no te gustó De hacer lo mejor a mi próximo video Suscríbete al canal Para encontrar muchas novedades Y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!